Más de 500 profesores adheridos al Sindicato Unificador de los Trabajadores al Servicio del Estado y del Magisterio, SUTSEM, se manifestaron desde la Avenida Américas hasta el Congreso del Estado contra algunos lineamientos de la Reforma Educativa. Al respecto abundó Iram Córdoba, secretario del Área de Trabajos y Conflictos del SUTSEM. Directamente esa es una protesta de parte del Magisterio de agremiados al Sindicato Unificador de los Trabajadores al Servicio del Estado y el Magisterio, que es el SUTSEM, en contra de lo que es la Reforma Educativa, específicamente es en contra de lo que es el Servicio Profesional Docente, porque en ningún momento estamos en contra de lo que se evalúa el trabajador, ninguno de ellos está en contra. Al contrario, tendríamos que estar locos en un momento dado para no querer elevar el nivel educativo. Explicó que la Reforma Educativa no está contemplando la desigualdad en la que labora el Magisterio, pues no todos tienen las mismas condiciones para enseñar y por lo tanto no pueden tener la misma evaluación, y menos bajo la amenaza de perder su empleo. Es que precisamente esa es la molestia y también nuestra inconformidad, porque no puedes en un momento dado exigirle que se evalúe de la misma forma a un maestro o a un grupo de niños que están en una zona rural con los maestros o alumnos que están en una zona urbana. Irán Córdoba aseguró que el sindicato al que pertenece no piensa realizar manifestaciones que afecten a los alumnos, por lo que en ningún momento tendrán paro de labores, pero respetarán a los sindicatos que así lo hagan. Rosalía Hernández, El Portal Televisión.